¡Uy! ¡La colombiana! ¡Muévete nomás! Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niña Con el alma ambicioné Más resulta como toda Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal es mi delirio ¡Doño Ríos! ¡Báilalo! A la voz que ve Con amor Lejos estaba de pensar Que serían mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Y en espinas el rosal Y mi alma está llorando Con mucho amor La colombiana Y el maestro Para todo el país ¡Arriba mi amor! ¡La colombiana! ¡La colombiana! Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niña Con el alma ambicioné Más resulta como toda Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serían mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes finas el rosal Y mi alma está llorando Para vos mi amor Para que lo goces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!